Soy David Salser, profesor de física y astronomía de la Universidad de California. Hola chicos, esta es mi novia, Bernadette. Mi novia, Bernadette. ¿Quiénes son estas personas? Ni idea. Soy el consultor científico en la serie de Big Bang Theory. Por fin hemos demostrado que hay extraterrestres entre nosotros. ¿Cómo dices? La web de citas ha encontrado pareja a Sheldon. ¿Te gustó la graciosa nota donde ilustro la simetría especular comparándola con Flash jugando al tenis consigo mismo? Muy buena. Cada semana trabajo para la serie Big Bang Theory poniendo las ecuaciones en la pizarra blanca que usan Sheldon y Leonard. De vez en cuando los guionistas tienen preguntas sobre ciencia y se las resuelvo por teléfono o e-mail. A veces me llegan guiones con partes en las que pone, espacio para la ciencia. Los actores hacen gran parte de su propia investigación en cuanto reciben los guiones. Es interesante porque acertar con la ciencia es mucho más que pronunciarla correctamente. La frase tiene cierto ritmo que hará que suene bien para un científico y siempre lo clavan. Solo lo pueden hacer porque consultan Wikipedia y otras páginas en la red y aprenden lo suficiente sobre el tema como para entender por qué el personaje dice lo que dice y cuál es el contenido emocional. Así que muy rara vez les he de comentar nada de lo que han de decir. En realidad es increíble que simplemente aciertan. Van a entrar en el laboratorio del difunto Dr. David Solzberg. Al realizar un estudio sobre cómo ralentizar el proceso de envejecimiento hubo un accidente catastrófico y murió. ¿O no? Algunas personas se preguntan por qué la serie es tan popular siendo los personajes tan peculiares. De hecho, yo no soy guionista y soy gran fan de la serie y la veo. Juega. Juega. ¿Qué haces? Intento usar un truco Jedi para controlar a Stephen Hawking. Estos personajes tienen unos caracteres muy específicos y sus problemas diarios son muy humanos y cotidianos. La ciencia lo que hace es darle un toque de realidad a la profesión de los personajes, pero al final la gente ve la serie por las historias. ¿Qué? Te vas a partir de risa. Leonard tiene la ridícula teoría de que estás enfadada conmigo. Dile que no estás enfadada conmigo. Venga, acláraselo. Estoy enfadada contigo, Sheldon. Cómete una barrita de cereales. A veces cuando las mujeres creen que están enfadadas es solo que tienen hambre. No se hace propaganda subliminal de la ciencia, sino que esta aparece de forma natural y esperamos que a la gente le interese. Sé que la gente se sienta en casa con sus portátiles sobre el regazo mientras ven la tele y mi esperanza es, ya sabes, que googleen el tema y aprendan un poco sobre ello. Puede que los jóvenes que estudian ciencias en clase piensen que tiene 3.000 años de antigüedad, pero verán que hay gente que se dedica a esto y es una posibilidad de trabajo para ellos. Los niños compran cómics. Habría que intentar llevar a más niños a la tienda. Cuando era niño me encantaba ir, pero nadie me llevaba. Uy, ¿y si alquilamos una furgo y vamos por ahí cogiendo niños? ¡Genial! Los creadores y los actores de la serie han fundado un programa de becas para estudiantes de la Universidad de California y hasta donde sea, ellos les pagan los cuatro años completos de la carrera. A ver, ¿a quién le molan las ciencias? Esto tiene un gran impacto en la vida de los estudiantes y sus familias y agradecemos mucho a la serie que lo haga. ¿Qué tipo de ciencia veremos en los próximos años? Si me hubiesen hecho esa pregunta hace ocho años, cuando empezó la serie, no habría podido predecir los avances que tenemos hoy. Puede que hubiese podido predecir el descubrimiento del bosón de Higgs, porque estábamos trabajando en ello. No estoy preocupado porque la ciencia deje de avanzar, porque hay suficientes descubrimientos científicos para todo el tiempo que le queda a la serie. Sería increíble que se descubriese la materia oscura mientras la serie sigue emitiéndose, porque hemos hablado de ella durante muchas temporadas. Vamos a diseñar un experimento para detectar el espectro de hilación resultante de las colisiones de la materia oscura en el espacio. ¡Uuuh, la materia oscura! Busquemos una linterna. Seguro que sería un gran momento en sus vidas, especialmente para los que se dedican a la investigación. Podría pasar algo con la teoría de cuerdas, ya que para Sheldon es un tema que le ha enamorado. Ha pasado ya mucho tiempo sin que se demuestre, y puede que nunca pueda hacerse. No confío mucho en que se acabe probando la teoría de cuerdas en lo que queda de programa, pero podría ocurrir. Así que retiro mis objeciones a tu deseo de mantener una relación con Leslie. Gracias. Pasando generosamente por alto el hecho de que sea una científica por debajo de la media que cree que la gravedad cuántica unifica mejor la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad que la teoría de cuerdas. Que os divirtáis. Gracias. Gracias.